El diputado de Morena, Amlet García, pasa a un video donde hizo enojar a la ministra Norma Piña por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. Muy buenas tardes a los compañeros de los medios de comunicación y a quienes siguen esta conferencia a través de las diversas plataformas de esta Cámara de Diputados. Vamos a tratar hoy dos temas relacionados con la reforma electoral, con el Plan B. El primero es una sentencia de contradicción de criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que está relacionada con el término modo honesto de vivir. Como ustedes saben, en los últimos años el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habían utilizado este concepto como una especie de sanción en el caso de faltas administrativas. Es decir, se consideraba que no tenía un modo honesto de vivir una persona que acumulara faltas administrativas en materia electoral. Desde Morena siempre manifestamos que esta era una sanción que no encontraba fundamento constitucional, que además violentaba principios elementales que tienen que ver con los derechos políticos electorales, con su uso y goce, porque el único mecanismo para suspender los derechos políticos electorales de los ciudadanos es mediante una sentencia de carácter penal. Los presos, por ejemplo, quienes ya fueron sentenciados, no tienen derechos políticos electorales vigentes, se encuentran suspendidos. No se puede entonces, mediante una sanción administrativa, realizar una equiparación de este tipo. Y bueno, pues tenemos un video con las partes fundamentales de lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un tremendo regaño a la Sala Superior y por ende al Instituto Nacional Electoral por tener la iniciativa de crear estas sanciones notoriamente inconstitucionales. El criterio que ha sostenido la Sala Superior, ante un problema interpretativo similar, este órgano jurisdiccional decidió dotar de contenido la expresión modo honesto de vivir, pero al hacerlo violó distintos principios de nuestro Estado constitucional de derecho. Luego, con base en esa confusión de competencias, la Sala Superior crea una sanción que no está prevista en la ley y además le da una adoración indefinida a la pena que crea. Por ello, es un criterio incompatible con un Estado constitucional de derecho. A mí me parece que la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación constituye un atentado a varios principios constitucionales. Violenta la prohibición de que los derechos ciudadanos sólo pueden suspenderse mediante sentencia penal. El Tribunal pretende dar vida a un supuesto constitucional anacrónico, que no tiene cabida en el México de hoy, que es subjetivo y que da lugar a discriminación. Las sanciones administrativas no se pueden generar mediante una sentencia. El Tribunal no puede crear sanciones, ni menos sanciones de este tipo. La sanción carece de precisión, de visibilidad y de elementos de graduación temporal de la suspensión. Por otro lado, viola el principio de proporcionalidad, en tanto que la norma no regula ni un mínimo ni un máximo para la duración de la suspensión de los derechos, dejando a la arbitrariedad de los tribunales dicha duración, al antojo del tribunal de que se trata. La política judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe respetar la Constitución. No se puede pretender tutelar la Constitución violándola. No se puede pretender salvar la democracia con criterios antidemocráticos. El fin no justifica los medios. Y estas fueron dos posturas moderadas, eh, de los ministros Carrancá y Saldívar, donde de manera enérgica regañan a la Sala Superior del Tribunal Electoral y les dicen que están violando la Constitución, que no pueden crear este tipo de sanciones a su antojo. Que las sanciones de carácter administrativas se crean aquí, en la Cámara de Diputados y no en los tribunales. Esto está relacionado con el Plan B y nos da mucha confianza. Esta votación fue de siete contra cuatro a favor del criterio que ustedes han escuchado. En la minoría se quedó la ministra Piña, junto con otros tres de sus compañeros. Por cierto, estaba visiblemente molesta con estas manifestaciones de sus compañeros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto nos da esperanzas en dos vertientes. La primera es porque la Ley de Comunicación, junto con la Ley de Responsabilidades, fueron las primeras en aprobarse, en publicarse desde el mes de diciembre en el Diario Oficial de la Federación y en ser combatidas ante la Suprema Corte. Luego entonces, si la Suprema Corte confirma este criterio que adoptó en esta contradicción de criterios, va a prevalecer la reforma electoral Plan B, en cuanto que esta Cámara de Diputados móduló las sanciones administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos por conductas que están previstas en esa propia legislación y que están relacionadas con la Ley General de Comunicación. Entonces, pues es una mala noticia para los detractores del Plan B. La segunda es recordar la postura que asumió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la discusión de la Ley de la Industria Eléctrica. Ahí la Corte determinó suspender el conocimiento de todos los juicios de amparo en revisión que se estaba desarrollando en distintas partes del país hasta en tanto la propia Corte resolviera en definitiva las controversias y acciones que están relacionadas con su conocimiento. Nosotros consideramos que la Corte debería asumir una postura similar en el caso de la reforma electoral del Plan B, que los juzgados de distrito, que los magistrados de circuito, que el Tribunal Electoral e incluso la Sala Superior detengan el conocimiento de los asuntos relacionados con el Plan B hasta que la Corte resuelva en definitiva las controversias y acciones. ¿Por qué? Porque si no se corre el riesgo de que un juez de distrito o un magistrado de circuito o la Sala Superior adopten criterios contradictorios entre ellos y con los que va a tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando resuelva en definitiva los juicios relacionados con el Plan B. Y les pongo un ejemplo muy claro, el caso de Edmundo Jacobo. Un tribunal colegiado le da una suspensión que, por cierto, no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero considerando que el colegiado asumiera una determinación y dijera Jacobo debe regresar y la Sala Superior en el JDC asuma otra resolución y diga Jacobo no debe regresar, tenemos entonces dos sentencias contradictorias. Y el sistema jurídico mexicano no está diseñado para que los tribunales choquen entre sí a través de sus resoluciones. Por eso existe este mecanismo que implica que la Suprema Corte asuma su papel como tribunal constitucional y máximo intérprete de la Carta Magna y suspenda el conocimiento de los demás tribunales sobre el Plan B. Y así tendremos uniformidad y coherencia en el sistema jurídico nacional. Y por mi parte es todo. No se hable una pregunta. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!